Hola amigos, en el espacio de Miniceta Channel vamos a dar información suplementaria de la que dimos el día, el jueves pasado, el día de la agenda de 3 horas y media esa agenda RC que se prolongó un poco porque era el día que hicimos el directo la emisión en directo de nuestro Miniceta Channel con muchísimos invitados y que muchos de vosotros seguisteis o que estáis viendo porque el vídeo está colgado en ese especial, en ese vídeo en directo, uno de los invitados fue Robert Baddie nos vino a hablar de proyectos que tiene en marcha, nos enseñó su coche de competición de gasolina de escala 1.8 y también habló de su pista, nos trajo unas imágenes que no pinchamos en ese momento y que, pues si os parece os enseñaré ahora, eran referentes a su circuito os voy a poner un poco en antecedentes, Robert nos explicó que, pues bueno, cuando abrieron la pista la pista tenía dos superficies diferentes, incluso podéis verlo vosotros si vais a buscar el Miniceta Channel número 323, hicimos un reportaje de la inauguración y en ella pues se veía los dos trazados que coexistían el trazado para 1.10 TT, hecho en AstroDuff, en esa moqueta verde con saltos artificiales, etcétera, etcétera y luego teníais una pista de escala 1.10 Turing en moqueta pequeña, igual para Turing modificado se queda un poco justa pero bueno, se había llegado a hacer carreras allí, de la SNS por ejemplo y para 1.10 Stock o para Fórmula 1 o para Barquetas 1.12 era perfecta bien, los tiempos cambian y Robert y su equipo han decidido, pues, modificar esta superficie modificar las dos pistas, adaptarlo un poco a los tiempos actuales sabéis que la categoría, pues, lo que son los 1.10 TT, pues ahora aquí al menos en la zona de Cataluña van un poco a la baja y en cambio lo que es 1.8 TT, ya sea gasolina o eléctrico pues van disparadísimos, sobre todo los eléctricos, que cada día hay más participantes y además es la categoría reina de Robert, con lo cual, pues lo que ha hecho es transformar la superficie y aquí os ponemos las imágenes que nos envió, podéis ver cómo ha quedado la nave que tienen el RBR 36 Arena, con su restaurante, con su tienda y con este pedazo pista hecho en arcilla en las imágenes de cerca veréis que, pues bueno, la superficie es esta arcilla que está seca y que ellos, pues, van regando y van humedeciendo cuando quieren tener un poco más de grip o quieren aumentar el grip de la pista sin llegar a encharcarlo, por supuesto la humedecen un poco y el grip sube y cuando no, pues la superficie se va secando y para los 1.8 TT de gasolina o eléctricos va perfecto hasta el momento la pista es para 1.8 TT eléctrico pero, Robert ya ha estado haciendo pruebas con los gasolina ya se ha rodado algún día con gasolina y, si no tengo mal entendido creo que es el próximo día 7 y 8 de mayo de este próximo mes, pues va a haber una jornada un fin de semana en el que va a ser solo para coches de gasolina los socios tienen entrada gratuita y los que no son socios pues pagando una pequeña cuota podrán rodar todo el día allí bueno, es interesante porque están probando sistemas de extracción están probando de abrir una serie de puertas y de aperturas que tienen en la nave pues para ver cómo pueden meter ahí los coches de gasolina y ampliar un poco la oferta de competiciones o de entrenamientos nada más simplemente queríamos dar esta información adicional porque cuando vino Robert pues no pudimos pinchar las fotos y nos las había traído y algunos de vosotros nos habéis preguntado oye, pero la pista ahora, pero se puede rodar con el 1.10 no, sí pero cómo es pues bueno, ya la podéis ver los que no habéis ido nunca a esta superficie ya podéis ver cómo es por supuesto que podéis rodar con coches todoterreno no vayáis con el touring ahora podéis rodar con coches todoterreno ya sean de escala 1.8 eléctricos que siempre son bienvenidos podéis rodar con los Orcours que son coches 1.10 pero de tamaño 1.8 tanto tracción en las cuatro ruedas como tracción trasera eléctricos los tracción trasera igual tenéis alguna cuestión algún problema más de grip pero si la pista está en buen estado y humedecida llegáis a todos los saltos sin problemas es un circuito técnico es un circuito pensado para 1.8 con lo cual ahí los saltos hay que hacerlos y cogerlos bien y no fliparse saltando y por supuesto si vais con buggees a escala 1.10 tanto tracción en las cuatro ruedas como tracción trasera pues lo mismo que los Orcours el tracción en las cuatro ruedas no tenéis problemas porque vais con potencia de sobra y los tracción trasera si hay buen grip y eso pues el día que sea de hacer una competición los organizadores ya saben que pues para los tracción trasera es cuestión de humedecer un poco la pista para que no tengan problemas de tracción y lleguen a todos los saltos sin problema o sea que pista para eléctricos ahora solo pista para TTs de todas las categorías y en especial para los 1.8 ya veis que pedazo pista muy recomendable si tenéis cualquier duda podéis contactar con la gente de RBR36 ya sea a través de Facebook ya sea a través de su web o podéis contactar con nosotros y les hacemos llegar aquí las dudas que tengáis también podéis darle al me gusta si os ha gustado este reportaje que nos quedó a medias y podéis compartirlo en vuestras redes sociales para que llegue a más aficionados y amigos vuestros que puedan estar interesados en acudir a esta superficie para realizar entrenos para el típico día que llueve y no sabéis qué hacer pues te vas al RBR nada más nos vemos en siguientes vídeos